Vámonos, siguiente tema Y aquí está el papá de los pollitos Y es el resentimiento, Josécito León Ahora Alejandro Vega, allá va, saludo Voy a ser Te cuentas que no exististe Tú de mí Olvida que un día me diste Y ya lo ves Nos dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventar algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Aunque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Mi eterno amor secreto Y ya lo le llore Ahí le va Para Lupe Maldonado Hernández Hasta la Unión Americana Y ya lo le llore Josécito León Y al Jago hay más Y ahí que va Conquita Wilber Pinera Te juro que nadie más Te amará como yo Por ti mi pecho arde Aunque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Sin ti Mi viaje sin regreso En la distancia siempre será Mi eterno amor secreto